La revancha de Scorpions Mortal Kombat, bueno, en verdad La película que salió de Mortal ¿De qué año es esta gorda ahí? Es de este año, pues, bueno, 2020 ¿Es de ahora? Sí, sí ¿Es de ahora? Sí Está buena Está en español latino, buena Está en audio latino, está en dual Buena Para el que la quiere en idioma original Y con subtítulo lo puede ver ¿Le doy la página donde la pueden descargar? Calmado Bien, oye, bien decente la película ¿Cuánto dura? Lo que dura una película, una hora y media prácticamente Ya, un largometraje Sí La animación, ya, es gringa, gringa, está guapo Es cartoon Sí, pues, eh Pero bien decente Sí, ¿de qué se trata? Está ambientada ¿En qué Mortal Kombat? En el primero Después del primero O durante el primero Porque Jack, hoy aplaudía Jack, hoy aplaudía Ya, este es Esta es una De las primeras películas que viene Porque después sigue Para este otro año Para este otro año Viene otra Que iba a ser La que abrí la franquicia Mortal Kombat Lo que es serie Pero de la Del lado de lo que era Aniquilación Annihilation, ya Ya, claro Aquí en la película Se centra en los Personajes principales Que es Scorpion Scorpion, ya Johnny Gay Ajá La Sonia Ajá Y Luján Se echó de menos a Kun Lau Pero el Kun Lau Aparece en el Mortal 2 ¿Ah? En el Mortal 2 Aparece Kun Lau No en el En el Puta, no me acuerdo El 1 no aparecía Aparece que sí, güey No, en el 1 son 3, 4, 5, 7 personajes Creo, algo así En el Mortal Kombat 1 Está Obviamente Chansun Goro Sonja Está Está Sonja Liu Kan Está Scorpion Con Sub-Zero Está Kano Raiden Y No me acuerdo ¿Qué es más? Johnny Gay Johnny Gay También aparece Ajá Ahí están Y esos son todos Puede que aparezca Uno más escondido Pero no me acuerdo Pero el Kun Lau Aparece en Mortal Kombat 2 No en el 1 Ya Aquí la guay va Que Porque empiezo a hablar Y después no paro Sí, pero no conté el final Cuenta los primeros 15 minutos Es que Yo vi el principio Y me quedo en el final Porque cuando le puedo Contarte la mitad de la película Entonces no la viste Viste el principio Y el final No, la vi La vi Así cagado de sueño Pero la vi Se digo que la guay es brutal Yo de Alfred Leigh Es que no hay una guay tan brutal Espera, espera ¿Cómo empieza? Por el principio ¿Cuál principio? ¿Ah? Cuando empiezan Aparece el sello de la Warner Y aparece el pato Lucas Y así empieza Ya No, la película empieza Con el personaje de De Scorpion Que el nombre Antes de volverse Scorpion Porque Gwen era padre de familia Era jefe de un clan Claro El clan se llama Scorpion ¿Ah? El clan se llama Scorpion El clan Sub-Zero El clan Scorpion No El clan no era El geno Sí, sí, sí Tiene otro nombre Pero se entiende la idea Ya Me caché el mote Este hueón Que después se convierte en Scorpion Tiene una familia Ajá Ya Y la cosa que se cuenta en el juego Que el clan de Sub-Zero Va y elimina a todo el clan Se pide a la señora Exactamente Y Sub-Zero mata a tipo Ajá Delante de él Sub-Zero es solo el nombre ¿Ah? Sub-Zero es el nombre Sub-Zero es el nombre Del 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 alter ego Del de la La realidad siempre que ha tenido los dos Por eso habla de la realidad Claro Lo que pasa es que tú heredas El nombre Sub-Zero Claro Pero digamos que fue el primer Sub-Zero Ya Que era el jefe El jefe del clan De Sí Sí Dale Este hueón cuando muere Queda en el inframundo Ajá Llega en el inframundo Con el Juanchi Y Juanchi Llegan de No Después de matar a mil demonios Llegan de Juanchi Ya Y este hueón dice Ya Te tengo una pega Vos para algo serví Claro Te tengo una pega Y voy a poder cobrar venganza Y todo lo hueón Y le vende la bomba Ajá Llegan al torneo Mortal Kombat Ajá Y lo manda a matar a Sub-Zero En Mortal Kombat 1 No No Quería la llave Lo que quería Cuanchi Es que el hueón Recuperar la llave Para Liberar al dios ¿Cuál es el nombre del dios? Ya no importa Sí, se entiende Ajá Ajá Y alguien tenía Estaba armando su equipo Entonces ahí con Yukane La Sonja Y Johnny Gay Que era un Un Sorrento Ajá Todavía no No espabilado No sé No ha cambiado mucho ¿Cachai? No ha cambiado mucho Te diré En ese instante Ya Cuando el Sub-Zero Está O sea El Sub-Zero En el En el Inframundo Llega arriba Empieza el combate Mortal Kombat Ajá Y empieza la brutalidad Los Fatality Babality Chupality Aguanta una Que salía Toda la Toda la Toda la Toda la Toda la Ajá Y aparece El Sub-Zero Oh Cache Tu madre Cago Sub-Zero Obvio Obvio Sub-Zero No fue El culpado No Si ese Sub-Zero No fue El que Mato A la Familia De Estos No Esa Esa Aparece En los Juegos Lo moderno Del Mortal Kombat 9 Hacia adelante Aparece Toda esa Gua Claro Claro Porque Los primeros Dos Sabía Que Scorpion Fue una Venganza Y Aparece El segundo Sub-Zero Que fue a lograr Venganza Porque mataron A la Hermano Y así Sucesivamente Hasta que Llegamos Más adelante Y esa Esa es la Historia Exactamente Sustantivamente Exactamente Que al Gua Lo cagaron Claro A los Dos A Sub-Zero Y a Scorpion Los dos Los cagaron A los dos Los cagaron Exactamente Ya No adelantís Más Si no 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 Y después Voy a contar El final Otra vez Un próximo Viene otra Si Se mueren Todos los No Oye Es brutal La wea Cuando a Jack Le sacan Los brazos Weón Joder Ya El goro Ya 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 Pero Vaya Dar Spoiler Bueno Veanla Veanla Así de simple Total Es nueva Cuando hablemos De weas viejas Ahí voy a contarte Al final Si te Seguiriste Cuento Al final Del joven Del mañana Hasta No llueve El héroe del escudo Bueno No sé si ha salido Más de eso ¿Cuál? ¿Qué wea? El héroe del escudo Este año Debería Llegar Una segunda serie Del héroe del escudo Pero